Te voy a preparar la mema y mirá donde te encuentro ¿Qué? ¿Qué es ese perro? Hola amor Hola mi amor Hola ¿Van a tomar la mema? Lupita ¿Van a tomar la mema? Mirá, deja que la muñequita hay titada que te trajo la agu Mamá está por tirarlo Todo por A mirar Vamos ¡Ey! ¡Histérica! ¿Vas a ver tus pantuflas partes del Del enterito? ¡Qué bonitas! Con el culo ¿Van a tomar la mema? ¿Sí? ¿Van a tomar la mema? Manda un besito, a ver Lupe Lupe, 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 Lupe Lupe, 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 Lupe Besito Lupe, 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 Lupe Gracias.